Ok, estas son dos prácticas, la qi, chen qi, y poro qi prácticas. Y hay otras prácticas como por ejemplo la qi, reunir el qi, o chen qi. En este momento chen qi es una práctica muy eficaz para este momento en especial. Aunque a algunas personas les resulta de duras, es bueno intentarlo. Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, ¿eh? Es muy buena para los pulmones, y los pulmones recordamos que controlan la piel. Uniendo los homóflatos atrás y separando 45 grados los brazos. Extendemos el qi. Entonces, do chen qi, la qi, y poro qi, en este momento también es muy útil para mantener un buen nivel de inmunidad. chen qi, la qi, y vertebre qi, recordarlo. Puedes estar ahora en posición sentada o de pie. Hemos trabajado a nivel del sistema inmuno energético y a nivel del sistema inmune físico. Para practicar los movimientos es importante para todos los movimientos es importante para todos los días. Ahora, bien. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo al profesor Tao, como más. Podemos hacerlo de forma sentada o de pie. Vamos a entrar en un estado de qi kung, un buen estado de qi kung. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. Si estamos sentados, mantenemos el cuerpo extendido para el qi hacia arriba. Si estamos de pie, cerramos los pies o cerca de estar cerrados. Vamos a poner la música chen qi, vamos a hacer chen qi fa. Ahora, mantente en el interior de la cabeza. Relajamos. Relajamos. Dentro del pecho, observamos y relajamos. Vamos a través del abdomen, relajamos. Observamos el interior de las piernas, relajamos. Al interior de los brazos y relajamos. Y al interior de la columna vertebral y relajamos. experimentamos que cada parte del cuerpo sigue las instrucciones, se relaja profundamente. Tenemos un cuerpo de qi y se funde con todo el campo de qi alrededor del cuerpo, alrededor de la tierra. Dirigidos por Pan Hui, vamos a mover el cuerpo, balanceándolo adelante y atrás. Experimentamos la abundancia de Junyuan Chi original, rodeando el cuerpo. Eres el centro del campo de qi. Eres el centro del campo de qi. Eres el centro del campo de qi. Y nosotros somos el centro del universo. El interior es huang huang hujups Kentantantan. Vacío, pero no vacío. ысel. Todo está lleno del qi puro. Relajamos, nos mantenemos en este buen estado de chill y seguimos las instrucciones abriendo los brazos y flexionamos las manos, sosteniendo una bola de chi, ok ahora si, frente al abdomen, vamos a hacer primero la chi, imaginamos que tenemos una gran bola de chi, conectamos, vamos abrir, cerrar, abrir, cerrar, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, 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 abri, 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 cerrar, ab Cerrao Abrir 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 Cerrao Las manos sostienen la bola de chi Sigan mis instrucciones Ahora Giramos palmas abajo Y abrimos A los lados Mantenemos brazos extendidos El centro de las manos se abre Unimos los homócratos y empujamos hacia afuera Y adentro y afuera Y adentro y afuera Adentro y afuera Adentro y afuera Y vamos tratando de darlo mejor Esto es muy bueno para los pulmones Con una sonrisa en la cara Adentro y afuera También se puede practicar sentado Las manos El centro de las manos Pequen El centro de las manos Com Sigan combinados Tres Unimos los Cerrao Os ¡Gracias! 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 ¡Dándolo mejor! Los movimientos se juntan y se separan. Se unen y expande afuera. El centro de las palmas se abre. Ahora despacio giramos las manos. Y traemos las manos al frente del abdomen. Y vamos a abrir y cerrar otra vez. Abrir. Cerrar. Abrir. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Abrir. Abrir. Cerrar. Cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. 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 Cerrar. Las manos sostienen la bola de chip. Siga mis instrucciones. Usa tu mente para conectar la bola de chip con el tanque inferior. Palmas abajo. Se abren los brazos al exterior, a los lados. Flexiona las muñecas y estira los dedos. El cuerpo centrado y extendido. Abre el centro de las manos. De esta manera. Estamos en la posición de Chen Chi y seguimos las instrucciones. Pai Hui arriba. Empujamos las homóplatos y empujamos. Dentro, afuera. Dentro, afuera. Y otra vez. DEDOS EXTENDIDOS. DEDOS EXTENDIDOS. DEDOS EXTENDIDOS. Amóplatos. Homóplatos dentro y afuera. Empujando las manos afuera. Brazos extendidos. 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 Dándolo mejor, sonrisa en la cara. Dándolo mejor, sonrisa en la cara, sonrisa en la cara, sonrisa en la cara. Mantenemos los brazos abiertos, giramos las manos, sosteniendo la bola de chi hacia el frente, palmas enfrentadas frente al abdomen. Ahora hacemos las manos, abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 y el campo de chi se expande en el universo y lo reunimos en el campo de chi y en el cuerpo abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar cerrar abrir profundamente en el universo cerrar cerrar desde el universo profundamente en nuestro cuerpo de chi sentimos la bola de chi entre las manos y suavemente la masajeamos y al mismo tiempo reunimos chi en la bola de chi y elevamos la bola de chi por encima de la cabeza por encima de la cabeza usamos la mente la mente para verter el chi en el cuerpo a través de la puerta del cielo en todo el cuerpo la mente observa el interior pasamos las manos pasamos la cara el ccoo sus Bendiciones la mente marjam la mente reúne mi descubrir упcript Esta es eine no Imaginemos las manos dentro de la tierra, sostenemos una bola de chi y elevamos la bola de chi. Conectando con todos los practicantes de todo el mundo. Elevamos la bola de chi. Las manos en el cielo. Vertemos el chi. A través de todo el cuerpo, vertemos profundamente en el interior, nutriendo todo profundamente el interior. El chi universal limpia y nutre el interior. Cada órgano del pecho y del abdomen. Nutriendo los brazos. Piernas. Y elevamos el chi despacio. Arriba. Dentro del cielo. Vertemos el chi. A través de todo el cuerpo. Limpiando todo el cuerpo. Vertemos el chi. Vertemos. Tanto de pie como sentado, estamos nutriendo profundamente el interior. Elevamos el chi. Como si tuviéramos muchos brazos de chi. Hacia arriba. Las manos profundamente en el cielo. Vertemos el chi. El chi celestial va a través de todo el cuerpo. Abajo. Vertemos. Limpiando el interior. Desaparecen los problemas. Desaparecen los bloqueos. El chi y la sangre fluye bien en todo el cuerpo. Desaparecen los bloqueos. Se transforman en chi. Elevamos el chi. Elevamos. Despacio. Nosotros somos el maestro. Todos los practicantes siguen las instrucciones. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Vertemos el chi. Vertemos. Hacia abajo, abajo. Experimentamos todo el cuerpo. Brillante y limpio. Muy saludable. Elevamos el chi. El chi. Elevamos. Elevamos el chi. En el cielo. Vertemos el chi. Vertemos, reuniendo el chi, a través del cuerpo, cada vez más y más brillante, más saludable. En este momento lo que tú quieres es sostenido por, se realiza ese chi, ese chi se hace abundante, elevamos el chi profundamente en el cielo. Y vertemos el chi. El chi líquido sigue a nuestra mente, a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. El interior de cada célula se vuelve brillante y claro. Cada célula se llena de vitalidad. Vertemos el chi a través. Vertemos. Cada célula se limpia y se aclara, se nutre. Se vuelve saludable. Elevamos el chi. Elevamos el chi. El interior del cielo. Vertemos. El chi a través de la puerta celestial. A través de todo el cuerpo. Pasamos la cara. El pecho. Abdomen. Cubrimos tu chi. La mente se mantiene en el kantín inferior, nutriendo de chi. Nutriendo profundamente. Relajamos. Relajamos. Relaja. La mente se mantiene en el kantín inferior. El chi universal. El chi universal se funde en el kantín inferior y se hace abundante. Se hace abundante. La salud se ha mejorado notablemente. Naturalmente. Relajamos. 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 El interior del Tantin inferior y todo el cuerpo se ha vuelto bello, hermoso. Nosotros somos un cuerpo de Chi. Somos muy saludables. Manteniendo la mente estable, con una sonrisa interior. Ahora todos seguimos las instrucciones. Ahora hacemos 5 minutos de meditación. Nos sentamos, por favor. Voy a ser también de pie. En la mejor postura que te resulte. Cualquiera de las posturas es correcta. Disfrutamos. Relaja el cuerpo. Y siente que en ese estado de relajación el Chi penetra profundamente. Cerramos los ojos. En un estado meditativo. La mente vacía. Ni pienses sobre el Chi. Ni siquiera pienses en el Chi. Solamente relájate. Sin salvation. Quaso, aquí tenляется la presencia. Gracias por ver el video 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 Muy bien